De acuerdo, pues voy a hacer una pequeña grabación con la Gcam grabando a 4K con el Xiaomi Redmi Note 7 o Redmi Note 7 como se dice ahora No sé si habrá estabilización o qué Podemos parar, hacer pausa y también pues tomar fotografía Vamos a parar, a ver, seguimos grabando En esta aplicación, la Gcam, solo podremos grabar a 1080p, a 30 y a 4K a 30 No sé, pero lo veo muy estabilizado, no sé si se verá igual en cámara o qué Y ahora vamos a probar aquí dentro, como hacemos siempre, autoenfoque y zoom Como veis, como podéis ver, ha llovido bastante Y, voilà, el autoenfoque diría que es mejor que con la aplicación nativa, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien Vamos a caminar un poco Y vamos a panear Y vamos a hacer prueba de zoom Muy bien, pues como siempre, zoom Vamos a fijarnos en las placas solares Y, voilà Esto es lo que me permite De hecho, con esta aplicación el zoom es más fácil de hacer No es que sea demasiado, la verdad Bueno Y ya me decís Voy a dejaros ahí al final unas fotos tomadas con la aplicación Gcam también Para que veáis la diferencia entre la aplicación de cámara normal y la Gcam Ya me decís Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.